continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal ex atleta cubana enferma denuncia abandono de las autoridades la ex atleta cubana maris leisis duarte morel denunció el abandono en el que ha quedado a pesar de haber pedido ayuda a las autoridades de su natal santiago de cuba según denuncia las redes sociales ella era una persona sana alegre y llena de vida hasta que inició su vida deportiva a partir de entonces su salud comenzó a deteriorarse al punto de que tuvo que separarse del deporte fui campeona mundial del atletismo en la modalidad de lanzamientos de la jabalina donde aporté varias medallas a mi país pero según yo iba triunfando mi enfermedad fue avanzando la cual comenzó estando en las manos del inder donde ahora nadie se acuerda de mí ni de quién soy ni de quién fui y mucho menos de lo que aporté como deportista a la nación asegura duarte morel la joven santiaguera de apenas 22 años sufre de esclerodermia una enfermedad crónica que hace que la piel se vuelva gruesa y se endurezca presenta una acumulación de tejido cicatricial y daño en los órganos internos como el corazón y los vasos sanguíneos pulmones estómago y riñones duarte morel comenzó a padecer esta enfermedad cuando tenía 18 años y estaba estudiando fue en plena carrera del deporte que tanto me gustaba y aún me gusta pero desgraciadamente no puedo continuar la joven por otro lado explica que reside en la bicoca localidad perteneciente al consejo popular de ti arriba del municipio zongo la maya en la provincia santiago de cuba he ido varias veces e instituciones del gobierno como tal pertenecientes a mi provincia y a mi municipio y no he podido resolver que me ayuden en nada de lo que yo necesito y realmente me hace falta no tengo ayuda por ninguna parte de las personas que yo esperaba ni de las instituciones en la que me encontraba en nuestro país se habla de derechos humanos pero en estos momentos no sé dónde están porque en la situación que me encuentro creo que tengo derecho a ser mejor atendida sentencia la joven duarte morel compartió imágenes que permiten apreciar el estado en que se encuentra físicamente y lo avanzada que está su enfermedad yo no puedo caminar apenas me puedo desplazar de un lugar a otro y la ayuda económica que recibo y que antes era de 1.088 dólares ahora me la dejaron sin más acá ni más allá en 808 sin explicación alguna que no me alcanza ni para alimentos ni medicamentos la santiaguera se pregunta si una persona en estas condiciones puede seguir susistiendo cómo vivo y de qué me mantengo si no puedo hacer nada y no puedo seguir viviendo de la merced de otros que se lo agradezco pero hay que decir basta no puedo seguir callada porque en que los otros no han aportado nada a nuestra revolución que nunca han trabajado no aportan nada a la sociedad y no tienen ningún impedimento físico ni psíquico se llenan los bolsillos con una asistencia social de más de 1.500 dólares y ni siquiera tienen que comprar un medicamento comparó duarte morel la campeona mundial juvenil lamenta tener que vivir de mi cajas que otros dejen por el simple hecho de estar sentada y pide a las autoridades cubanas visitarla y facilitarle ayuda deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado